El próximo fin de semana va a estar aquí Tommy Pinkerton, que vale mucho, mucho la pena que lo escuchen. Él va a estar aquí primero con los jóvenes. Les pedimos, el viernes va a estar a las cinco de la tarde, a las siete de la noche. Se van a juntar todos los jóvenes. Es la oportunidad para que tú invites a un joven, para que tú traigas a un joven para acá. Es una magnífica oportunidad. Este es un predicador joven con mucha simpatía y mucha empatía con los jóvenes. Entonces, si tienes un jovencito por ahí, aunque no sea de tu familia, que lo conozcas o alguien por ahí en el vecindario, vecino, en el trabajo, en el que lo conozcas, invítalo, porque va a valer mucho la pena que esté aquí el próximo viernes. También en las ramas, para que corras la voz en los grupos, en las casas. Entonces, también el domingo, pues él va a estar aquí predicando Dios mediante. Él va a estar aquí en este lugar. Entonces, es una magnífica oportunidad también para que tú invites a alguien para que venga y escuche lo que Tommy Pinkerton nos va a hablar de parte de Dios. Muy bien. No quiero tomar más tiempo. Quiero leer. Es un poco largo lo que les voy a leer. Es un pasaje, pero pues qué bueno poder leer estos pasajes, aunque sean un poquito extensos de la Biblia, porque en realidad se explican por sí mismos, por sí solos. Entonces, se los voy a leer. Lo que queremos leer el día de hoy está en Segunda de Reyes, capítulo 6, Segunda de Reyes 6, versículos del 24, 6, 24 al 7, 20. Dice, sin embargo, tiempo después el rey de Aram dio a su ejército y sitió a Samaria. Como consecuencia, hubo mucha hambre en la ciudad. Estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por casi 80 piezas de plata y 200 mililitros de estiércol de paloma se vendía por cinco piezas de plata. Imagínense nada más. Cierto día, mientras el rey de Israel caminaba por la muralla de la ciudad, una mujer lo llamó. Mi señor, el rey, por favor, ayúdeme. Le dije, ¿qué te pasa? Y ella contestó a esta mujer, me dijo, mira, comámonos a tu hijo hoy y mañana nos comamos el mío. Entonces, pues, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. ¿Te imaginas? Al día siguiente yo le dije, mata a mi hijo para que nos lo comamos, pero ella lo había escondido. Cuando el rey oyó esto, rasgó sus vestiduras en señal de desesperación. El rey envió a uno de sus funcionarios para traer al profeta Eliseo y Eliseo le respondió, es el mensaje del señor, esto dice el señor, mañana a esta hora en los mercados de Samaria, tres kilos de harina selecta costarán apenas una pieza de plata y seis kilos de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios, eso sería imposible, aunque el señor abriera las ventanas del cielo. Pero Eliseo le respondió, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de él. Ella lo reprendió por su incredulidad. Sucedió que había cuatro hombres, todo el mundo diga cuatro hombres, con lepra, puede decir con lepra, sentados a la entrada de las puertas de la ciudad. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? Se preguntaban unos a otros, si nos quedamos aquí moriremos, pero con el hambre que hay en la ciudad, pues moriremos de hambre también, si nos regresamos. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Total, si nos perdonan la vida, mucho mejor, pero si nos matan, pues de todas maneras nos íbamos a morir. Imagínense las opciones. Así que al ponerse el sol salieron hacia el campamento de los arameos, pero cuando se aproximaron al límite del campamento, ¿qué creen? No había nadie. Pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso se gritaron unos a otros, el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche. Abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás y corrieron para salvar la vida. Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro, ropa, escondieron todo. Finalmente se dijeron entre ellos, esto no está bien. Puedes repetir conmigo, esto no está bien, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no le hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido. Así que prepararon dos carros de guerra con caballos y el rey envió espías para que averiguaran qué le había sucedido al ejército arameo. Los espías recorrieron todo el camino hasta el río Jordán siguiendo un rastro de prendas y objetos tirados por los arameos cuando huyeron desesperadamente. Luego regresaron y le informaron al rey. Entonces la gente de Samaria salió corriendo y saqueó el campamento de los arameos. Así se cumplió ese día, tal como el Señor había prometido, que se venderían tres kilos de harina selecta por una pieza de plata y seis kilos de grano de cebada por una pieza de plata. Todo sucedió exactamente como el hombre de Dios lo había profetizado. Amén. Si le siguieron la pista a la historia, está interesantísima. Acuérdense que estamos terminando esta serie de misión imposible y esta, esta pues parecía una cosa imposible que pudieran salir de aquel asedio estas gentes. Imagínense qué situación tan terrible de Samaria, una ciudad sumamente religiosa, donde por una parte adoraban a Dios y por otra adoraban a ídolos. Está sitiada por los enemigos y el asedio es tal que los víveres empiezan a escasear y la desesperanza empieza a cundir ahí, a invadir a todos. Y el rey, las autoridades no pueden hacer nada por evitarlo porque no tienen los recursos para hacerlo. Así que imagínate el menú de la gente, barbacoa de cabeza de burro. ¿Te gustaría un taquito? ¿No? Bueno, entonces un caldito de excremento de paloma. ¿No? Bueno, la tercera opción a lo mejor te gusta más, se llama niño envuelto. Sí, o sea, perdón que lo exprese así, ¿verdad? Pero es la cruda realidad, es una situación terrible. Salir de esta situación parece una misión imposible, una misión imposible. ¿Cómo hacerle? Están sitiados, nadie puede entrar ni salir de la ciudad, solo es una cuestión de tiempo para que la gente o se muera de hambre o se rinda. Pero pues para el caso es lo mismo, porque los arameos son gente tan fiera, tan violenta, tan bárbara, que no toman prisioneros vivos. A todos los matan. Entonces, ¿qué preferirías tú, morirte de hambre o rendirte? ¿Qué preferirías tú, morirte de hambre o rendirte? Pues, pues, pues está. Entonces, pues el rey manda por el profeta, porque como, como que de, como siempre hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? Qué, qué curioso, pero cuando no, cuando no conocemos al Señor, cuando nos va bien, ¿qué decimos? Qué buena suerte, ¿no? Qué padre, qué buena suerte, qué bien. Y cuando nos va mal, Señor, ¿por qué Dios me eres así, verdad? ¿Por qué me mandas esto y por qué me haces lo otro, etcétera, etcétera? Así que entonces, pues el rey manda por el profeta, porque le quiere cortar la cabeza, como si el profeta tuviera la culpa de lo que está sucediendo. Y no se da cuenta que lo que está pasando es una consecuencia de que esta ciudad es una ciudad idólatra, con falta de valores, ¿verdad? Llena de pecado, así, así está la condición de Samaria. Entonces, por otra parte, bueno, el profeta cuando mandan por él, le dice, ve y dile al rey que mañana a estas horas, esa, el burro, la cabeza de burro, ¿cuánto cuesta? ¿Cuántos pusieron atención? 80 piezas de plata. Y el profeta le dice, dile al rey que mañana a estas horas, tres kilos de harina van a costar una pieza de plata. Imagínate, ¿verdad? Y el aceite, ¿verdad? Todo el que tú quieras, la gente no se va a morir de hambre, la gente va a sobrevivir. Ve y dile al rey, le dice al mensajero. Y el mensajero dice, imposible, es una misión imposible. Le dice, pues tú no lo vas a ver efectivamente porque te vas a morir antes. Y así fue. No les cuento toda la historia, pero si tienen interés, pues búsquenla ahí, por favor. En Segunda de Reyes, ¿qué dijimos? Seis, ¿verdad? ¿Dónde está Segunda de Reyes? Pues obviamente que está después de Primera de Reyes. ¿Verdad? Entonces, fíjense, así que entonces, hay cuatro leprosos afuera de la ciudad. ¿Por qué están afuera de la ciudad? ¿Por qué están afuera de la ciudad? Pues porque no los permiten entrar, porque los leprosos son como apestados, son como, es una enfermedad terriblemente contagiosa. Y no les, como no hay una, en ese tiempo no hay una cura para la lepra, pues no les dejan entrar a la ciudad. Así que están allá afuera y entonces ellos empiezan a platicar y dicen, oigan, pues si nos quedamos aquí, nos vamos a morir de hambre. Si nos metemos a la ciudad, pues nos vamos a morir de hambre también. Y si vamos y nos entregamos a los arameos, nos van a matar. Entonces, ¿dónde prefieren que nos moramos? ¿Tú dónde escogerías? ¿Eh? Qué terrible situación, ¿no? Imagínate, pues ¿dónde será mejor morirnos? Y de repente uno se levanta y dice, miren muchachos, pues si nos han de matar mañana, que nos maten de una vez. ¿Verdad? Mejor vámonos al campamento de los arameos y pues, pues lo que, ¿verdad? Pues ni modo, ¿verdad? Entonces, chance y les contagiemos la lepra para que se les quite. ¿Verdad? Y total que se van al campamento enemigo y yo sorpresa, imagínate nada más, no hay nadie. Muchas precauciones empiezan a meterse de tienda en tienda, pero van agarrando, van tomando más confianza hasta que, pues se dan un banquetazo con la comida que hay ahí, el vino, imagínense nada más. Empiezan a guardar todas las joyas y todo el oro y toda la ropa, ¿verdad? Que se encuentran y de repente en esas están cuando uno le dice al otro, uno le dice a los demás, ¿saben qué chicos? Pero no estamos haciendo bien, no, no estamos haciendo bien porque este es un pastelote demasiado grandote, no nos lo vamos a acabar, eran miles de arameos, ¿verdad? Los que estaban ahí, imagínense todo lo que habían dejado. Entonces, no nos vamos a acabar esto, no nos lo vamos a acabar nunca. Entonces, pues mejor vamos y avisémosle a los de la ciudad, porque no nos vaya a alcanzar el mal mañana. Eso es lo que dicen, no, 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 en el futuro no vayan a alcanzarnos, ¿verdad? Las maldades si no les avisamos, la maldad si no les avisamos. Así que entonces, dicen ellos, la gente de la ciudad se está muriendo de hambre, entonces nos va a ir mal si no lo compartimos con los demás. Así que van a la ciudad y aunque batallan para creerles, porque no pueden creer esto, se les hacen unas noticias demasiado fantásticas, ¿verdad? Pero al día siguiente se cumple cabal y totalmente la palabra del profeta que dijo, mañana en estas horas, sin falta, lo profetizo y lo declaro. Todo lo que quieran va a valer una, casi como las tiendas esas de todo por un dólar, que ya ni podemos ir siquiera a comprarles, ¿verdad? Porque, pero este, pero así es exactamente. Entonces, fíjense, realmente todo esto sucedió para que se cumpliera lo que está escrito en la palabra de Dios, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, Segunda de Crónicas 20, 20, está muy, muy fácil de aprendérselo, dice, créele a Dios y estarás seguro, créele a los profetas y serás prosperado, ¿verdad? Créele a sus profetas y serán prosperados. Y también sucedió para que nosotros tomáramos lección de esto, para nuestros días, para nuestra situación. Fíjense, Samaria es un tipo, es una figura de Ciudad Victoria. Samaria es un tipo de nuestra ciudad, está sitiada literalmente, a lo mejor no tanto física como moral y espiritualmente, con muchos problemas de abuso y de violencia por parte de los, de los malos y también de los buenos, entre comillas, ¿verdad? Fíjense, nos quejamos de los resultados de las cosas que estamos viviendo en la actualidad, sin darnos cuenta que no son sino las consecuencias de todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos sembrado equivocadamente. Hemos sido un pueblo idólatra que por un lado adora a Dios y por otro lado adora a un montón de dioses con minúscula, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Estoy echando mentiras? ¿Verdad? Hemos violado principios y valores argumentando que están faltos, que están pasados de moda. ¿Verdad? Las personas que se han atrevido a levantar la voz, los tachan inmediatamente de aleluyas, de santurrones, de santiguados, de anticuados. ¿Verdad? Entonces, pues estamos viviendo las consecuencias. No nos atrevemos ni siquiera a mencionar, ahorita que yo les dije de lo de los niños, ¿verdad? Cómo se los estaban comiendo, pues hasta pusimos un gesto de horror y sin embargo, hemos dejado que a nuestros niños la maldad les penetre en sus mentes y en sus corazones, les hayan robado su inocencia y permitido algo que se llama tolerancia. ¿Verdad? Como que somos muy tolerantes, porque si de otra manera nos llaman intolerantes o nos juzgan o nos critican, pero tal parece que todo está bien. Pero les quiero decir que todas estas películas de Disney, por ejemplo, estas últimas, las de Buscando a Doris o cómo se llama, sí, la de la bella y la besia, son puros mensajes, puros mensajes al corazón y a la mente de los niños acerca de que está bien, que está correcto ser homosexuales. Y acuérdense que lo hemos dicho una y otra vez, no es que estemos, cómo decir que odiemos o que seamos, verdad que estemos, cómo decir, amamos a los homosexuales, pero no podemos tolerar que, por ejemplo, el director de la película esta de la bella y la bestia es un hombre francamente, abiertamente gay, ¿verdad? Entonces, pues claro que lo que está haciendo, pues un mensaje por ahí. Algunos dicen, pero es que es una cosita, sí, pero de cosita en cosita, es que casi se insinúa, es que casi no se nota. Pregúntale a los jovencitos actualmente si está bien o está mal ser gay y te van a decir que está bien, que no tenemos por qué criticar, que no tenemos por qué señalar, que no tenemos por qué ponerles el dedo, que así nacieron y que nos debemos de respetar. Y eso no es cierto absolutamente. Yo no sé si tú te des cuenta, pero cada vez que vas al baño, te das cuenta si eres hombre o eres mujer. Cada vez. Entonces, es una violación en contra de la inteligencia, en contra de la lógica más sencilla y simple, ¿verdad? El pensar que no, pues estaba leyendo una cosa absurda de una mamá que se convirtió en hombre y una, y un hijo que se convirtió, o sea, y el hijo de la mamá se convirtió en mujer. O sea, pues se empiezan obviamente a hacer una telaraña, ¿verdad? De pensamientos y de conclusiones ahí totalmente equivocadas. Entonces, empiezan a romper los absolutos, los principios y pues obviamente que hay consecuencias, obviamente que hay consecuencias, ¿verdad? Entonces, también nosotros trabajamos en una escuela y miren lo que vemos, ¿verdad? No hemos permitido que nadie corrija a nuestros hijos, les damos siempre la razón a ellos en lugar de dárselas a los maestros. Es una cosa increíble. Cuando yo estaba en la escuela, yo ya sabía, ¿verdad? El maestro jamás iba, o sea, mis papás jamás me iban a dar la razón a mí, se la daban a los maestros, así que ya, 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 ya estaba yo advertido. Ni por aquí se le ocurría a un papá pensar que el hijo tendría la razón. Ahorita no puedes tocar a un niño, ¿verdad? No le puedes decir o no lo puedes corregir, porque inmediatamente los papás se te vienen como fieras encima del maestro y de la escuela. Nos han llegado a decir así directamente, ustedes son los responsables de la educación de nuestros hijos. Y eso pues no es cierto. Entonces, nos quejamos de las consecuencias, nos quejamos de la situación de violencia por la que estamos viviendo, pero pues no son más que resultados, ¿verdad? Nos asombramos mucho de los efectos, pero pensamos poco en las causas, o sea, no buscamos las causas. ¿Sí me estoy explicando? A lo mejor ni están de acuerdo conmigo, ¿verdad? ¿Estarán de acuerdo conmigo alguno por aquí que me lo señale ahí, que aplauda o que grite o que diga si está bien o está mal? ¿Está bien? Muy bien. Gracias a Dios. Hemos dejado a tantos hijos sin padre, generaciones enteras que no conocen ni saben lo que es tener un padre. Nos asombramos mucho de que cada vez haya más niños con atención dispersa o niños que necesitan ayuda del psicólogo, pero no nos hemos dado cuenta que somos los padres los que hemos dejado a los niños sin rumbo, sin dirección, sin instrucción, sin amor, sin cuidado. Entonces, pues, la paternidad irresponsable, las estadísticas crecientes de niñas embarazadas, la falta de fidelidad en el matrimonio. Creo que ya se están yendo algunos, ¿no? ¿No estoy hablando demasiado fuerte? ¿No? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Si alguien se quiere parar, lo aplacas ahí, le dice, ahora te metiste, pues ahora vas a terminar, ¿verdad? De escucha, ¿verdad? Los índices de divorcios a la alza, este es el estado de la ciudad. La gente muriéndose de hambre espiritual y comiéndose unos a otros y dejando que los niños sean devorados por la falta de valores, de principios, de instrucción religiosa. A ver, a ver, a ver, pero nosotros aquí en la iglesia, los hijos de Dios, los que estamos bien alimentados de la palabra de Dios y tenemos una relación personal con Él a través de su Hijo Jesucristo, pues entonces ya no estamos en las condiciones de los demás en la ciudad, ¿sí o no? Pero entonces la Biblia dice en 1 Corintios 10, 11, que estas cosas que están escritas en el Antiguo Testamento fueron escritas para que nosotros, pues para amonestarnos o para llamarnos la atención o para instruirnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, ¿dónde encajamos en esta historia que les estoy platicando? ¿Quiénes somos tú y yo, la gente de la iglesia? ¿Quiénes somos? A ver, nadie sabe, a ver, pregúntale al que está ahí a tu lado, ¿quiénes seremos? ¿Quiénes somos en esta historia que leímos? ¿Quiénes somos nosotros? Digo, ¿dónde encajamos ahí los hijos de Dios? ¿Eh? Nadie sabe. ¿Eh? Los leprosos, los leprosos, ¿quién dijo? Un aplauso, por favor, ahí, qué barbaridad. Los leprosos, los leprosos. Si quieres voltea al que está ahí a tu lado y le dice, bueno, ¿no has terminado de despertar o qué? ¿Verdad? Somos los leprosos, los leprosos. Fíjense, la lepra en la Biblia es un sinónimo de pecado. Y eso, lo aceptes o no, estés de acuerdo conmigo o no, eso era lo que éramos tú y yo antes de llegar a los pies del Señor. ¿Sí o no? Si tú dices, no, es que yo no, ¿verdad? Pues haces mentiroso a Dios, porque la Biblia dice que todos hemos pecado y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, lo aceptes o no, de todas maneras tú y yo éramos unos pecadores. Hasta que le pedimos perdón al Señor a través de una sencilla oración y nos pusimos a cuentas con Él y aceptamos su perdón. Hasta que, hasta entonces éramos unos pecadores. Los cuatro leprosos de la historia deciden dejar su condición, su estado de leprosos, toman una decisión, se ponen de pie y empiezan a caminar poco a poco al principio, pero al final se van agarrando confianza hasta que, hasta que, hasta digamos, hasta que se encuentran disfrutando de la comida abundante que simboliza la palabra de Dios. Como dicen en Lucas 4, 4, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. O sea, no sé si estoy, si me están siguiendo en esta comparación que estoy haciendo. La plata y el oro implican prosperidad, los vestidos claramente indican la salvación y la justicia, lo que se encontraron, vaya, las dos cosas que Jesús hace con nosotros cuando llegamos, cuando le pedimos que venga nuestra vida, nuestro corazón, eso está en Isaías 61, 10. Isaías 61, 10, ¿verdad? Dice que nos vistió con vestiduras de justicia y nos, nos cubrió con el manto de salvación. No está ahí todavía la, la, el pasaje, pero créanme. Y la razón más aplastante y más abrumadora, oigan, no los estoy cansando, no los estoy aburriendo. Tengo su atención. Bueno, los, la razón más, más aplastante de que somos un tipo de estos cuatro leprosos es porque tampoco le estamos avisando a nadie de la ciudad. Estamos aquí, come y come, espiritualmente, bien contentos, con vestidos nuevos. Algunos ya, hay gente aquí muy prosperada y muy bendecida y otros están en ese camino, ¿verdad? Y no le hemos dicho a nadie. Acuérdense lo que dijeron ellos, finalmente se dijeron entre ellos, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias. ¿Saben qué, qué evangelio significa? Las buenas noticias, las buenas nuevas. Eso es lo que sigue, no le estamos hablando a nadie del evangelio. No le estamos, estoy hablando en términos generales. Yo sé que la gente que está aquí por primera vez, pues vino porque alguien la invitó, obviamente, ¿verdad? Pero dice aquí, si esperamos hasta la mañana, seguro que nos va a ocurrir alguna calamidad. Yo no sé si ustedes se hayan puesto a pensar, pero si las cosas siguen como están, entonces, ¿qué va a ser de nuestra ciudad el día de mañana? Si nosotros no somos un factor de cambio, si tú y yo los que hemos encontrado este tesoro ahí, ¿verdad? Del cual nos estamos alimentando y estamos viviendo y si no lo compartimos con los demás, pues entonces, una cosa es segura, que la maldad va a crecer más rápido y finalmente nos va a alcanzar. No quiero, no quiero insistir mucho en esto, porque cancelo esas, esas, eso, esa, ese pensamiento, pero si nada más tantito, ¿verdad? Lo dejas correr, pues eso es lo que va a suceder. Así que entonces, voltea con el que está a tu lado y dile, no estamos haciendo bien. Dile, no, 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 tell John, we're not doing the right thing. ¿Verdad? No estamos haciendo bien. Bueno, es más, si te quedó viendo así con cara de extrañeza, pues dile, pues ¿a cuántos les has avisado de lo que encontramos últimamente? ¿A cuántos les has dicho lo que nos encontramos nosotros? El tesoro de gran precio, la vida abundante, la vida de Jesús. ¿A cuántos les has avisado últimamente? Pues, 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 entonces, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue aquí en el mensaje? ¿Qué dirías tú? Pues, entonces, yo diría, pues, vamos a hacer un compromiso, ¿no? Vamos a hacer un compromiso. Sí o sí, vamos a hacer un compromiso, pues, ¿qué otra opción nos queda? ¿Verdad? Si no lo hacemos, la maldad, tarde que temprano, nos va a alcanzar. Cada vez están más gruesas las cosas, cada vez están más difíciles. Ya te diste cuenta, por casualidad lo habrás notado. Hay un personaje aquí también en la historia con el que nos podríamos identificar. ¿Cuál es? En toda esta historia hay otro personaje con el que tú y yo nos podríamos identificar. ¿Cuál es? Oigan, ¿están en cero el día de hoy? ¿Están así como el…? O sea, no se entendió nada. ¿Quiere que comience otra vez el mensaje? ¿Dónde hay un personaje ahí con el que nos podríamos identificar tú y yo? ¿Eh? ¿Con quién? A ver, no escucho bien. ¿Con quién, perdón? Con el mensajero. Le dieron cuello al mensajero. No leí esa parte, pero la pueden leer. El mensajero le dieron cuello, desgraciadamente. No, yo no me quiero identificar con él. Este, ¿quién? Lo aplastaron la gente cuando salió corriendo porque le dijeron, les dijeron que ese que había dicho no puede ser, es una misión imposible. El profeta le dijo, pues tú no lo vas a ver por incrédulo. ¿Verdad? Y dicho y hecho, este él no pudo ver esa situación porque la gente salió en estampida. Imagínense que había comida allá afuera y lo aplastaron. No lo leí este pasaje, pero ahí está. Me lo brinqué. Pero, ¿con quién más? ¿Con quién? ¿Con el rey? Con el rey, ¿verdad? Pues el rey ni las manos metió, el rey nunca hizo nada. O sea, entonces, ¿con quién, perdón? ¿Quién dijo qué? Con el profeta. ¿Quién dijo el profeta? ¡Wow, Tony! Mi consuegro, qué barbaridad. Vamos a darle un aplauso a Tony. ¡Qué gusto! Pues el profeta. El profeta. Tú, tú y yo tenemos la capacidad de declarar que todas estas cosas no van a suceder. Que todas estas cosas las cancelamos en el nombre de Jesús. Hay un poder y hay una autoridad que si tú no te has dado cuenta, lo tenemos tú y yo. Lo mismo que hizo el profeta en el Antiguo Testamento, lo podemos y lo debemos hacer tú y yo en la actualidad. El Espíritu Santo venía al profeta allá nomás de repente y caía sobre una y otra, uno que otra persona y los, y profetizaban y hablaban. Pero ahora el profeta, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. ¿En dónde, en dónde está el profeta mayor? Pues está en mi vida, tú y yo tenemos la capacidad de profetizar y de declarar las cosas que han de venir. Y lo que, y lo que parecía que tenía que ser, pues no, no tiene que ser así por la influencia y por, por, por el poder y la autoridad que les ha sido dada a los hijos de Dios. Tú y yo tenemos la capacidad de cambiar los ambientes, ¿verdad? Somos factores de cambio, somos, no somos, no somos termómetros para estar midiendo nada más cómo está la temperatura de la ciudad. Somos termostatos para cambiarle el ambiente y la temperatura de la ciudad. Amén. Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso a Dios. No sé si nada, yo nada más soy el único emocionado aquí en esta mañana, pero este, se me hace que voy a repetir el mensaje ya después de que se vaya Tommy, Tommy Pinkerton, este, de veras porque, porque esto es bien importante. Una, tenemos que avisarles y tenemos, aprovecha. Hoy me, hoy, hoy me invitaron, por ejemplo, a algún, a un evento, ¿verdad? Este, a, 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 verdad a una parte porque van a, va a haber un evento, pero el, pero anoche el Señor me dijo, pero tú vas a participar en el evento y tú le vas a cambiar el ambiente a ese evento, tú, en tus manos está, tú tienes la capacidad de hacerlo y yo me voy a encargar, así, oí, escuché del Señor, de, de, yo me voy a encargar de que el ambiente esté, sea propicio y esté preparado para que tú puedas hablar. Entonces, ahorita me platicaba alguien de aquí, me decía, ayer me invitaron para orar por unas personas y estaban ahí como lamentándose mucho por situaciones, ¿verdad?, por lo que estaba pasando y el Señor, el Espíritu Santo me dio palabra y yo empecé a hablar y de repente, el, el, cambió totalmente, radicalmente el ambiente. Pero si tú y yo no hacemos esto en esta hora, pues entonces, ten por seguro, ahí sí, que el mal nos alcanzará. Lo único que hace falta para que el mal triunfe es que los hombres buenos, los hombres que, que saben la verdad, no hagan nada. Entonces, tú te puedes quedar ahí, estático de emoción, sabiendo que tu corazón se va, Ay, no, ese es una, una poema, ¿verdad? Este, no, pero tú te puedes quedar ahí con los brazos cruzados y nomás viendo que las cosas sucedan y pasen, pero, pero entonces, ¿dónde está tu intervención? ¿Dónde está tu persona? ¿Dónde está tu, tu estatus de hijos de Dios? Amén. Bueno, no sé si yo los quisiera ver más animados, si sean figuraciones mías, pero este, se me hace así como que están, no les… Sí, sé que científicamente está comprobado que afectan los cambios de horario, Pero, o sea, a mí se me hace que les afectó demasiado a algunos aquí el día de hoy, ¿no? Este, ¿eh? ¿Mucho? ¿A muchos? A muchos. Este, entonces, mira, yo quisiera que te pusieras de pie y vamos a, vamos a orar, vamos a… Sabes que por la oración, la oración eficaz del justo puede mucho, Y la oración de tantos justos, pues puede más, puede más, entonces, vamos a, vamos a orar, vamos a declarar, vamos a decretar, vamos a establecer Y, y sobre todo, vamos a avisarles a los demás de las cosas que tú y yo hemos, hemos encontrado, lo, lo maravilloso, lo precioso de la vida abundante, de la vida de Jesús que hemos encontrado tú y yo Bueno, se me olvidó decir que hay como unas cerca de 20 mujeres no están aquí el día de hoy porque andan en Nuevo Laredo, en unos, en el encuentros, en un encuentro allá Esos encuentros a los que hemos estado yendo durante un buen tiempo a Nuevo Laredo, los vamos a empezar a tener aquí a partir de noviembre Y yo sugeriría fuertemente que tú te des un tiempo para que te inscribas en uno de estos encuentros y en un fin de semana tengas precisamente un encuentro tal con Dios a través, en la persona de su Hijo Jesús Que, que no se te pase y que no se te olvide nunca, que te quedes enganchado y profundamente enraizado en, con Él, verdad, todos los días de tu vida y por toda la eternidad Entonces, perdón que me aparte un poquito, pero esto es importante que tú lo vayas considerando en noviembre, vamos a comenzar nuestros encuentros aquí Entonces, yo quisiera que cerraras tantito tus ojos y que levantaras tus manos al cielo y le dijeras al Señor Ahí en tu corazón y con tus propias palabras, yo no te quiero forzar, ni te quiero obligar, ni tampoco quiero como que hacer algo aparente de que sí Señor, sí Señor Y saliendo de aquí se te olvide, pero yo quisiera que en el fondo de tu corazón tú hicieras un compromiso con Dios y le dijeras, sí Señor Y Señor, yo le voy a, yo voy a avisarles a los de la ciudad, Señor que he encontrado alimento, que he encontrado comida, que he encontrado el alimento que a vida eterna permanece He encontrado esa agua viva y esa comida que llena y sacia mi espíritu y mi corazón Te doy muchas gracias Señor, pero no me quiero quedar yo nada más con esta bendición Señor, ayúdame por favor que tu precioso Espíritu Santo me llene de poder, de autoridad para ir y compartirles a los demás de esta vida abundante, de esta vida plena, de esta vida llena que yo he encontrado Señor, Señor, te pido Señor, hazme un instrumento de tu paz, hazme un instrumento de tu amor, Señor lléname de tu Santo Espíritu para ir y hablarles de las buenas noticias De las buenas nuevas del Evangelio, a todos los que me encuentres Señor Ayer me decía una mujer, me decía yo me subo al camión y al que está a mi lado yo le empiezo a hablar, le hablo del clima, le hablo del calor, le hablo de lo que sea y de repente ya estoy hablándole del Señor Y antes de que me baje o antes de que se baje esas personas reciben al Señor en su corazón y sé que he ganado a uno más, a uno más, lo invito a la iglesia y sé que he ganado uno más para el reino Es una cosa extraordinaria, me decía, pero en la parada siguiente ya es el lugar a donde esa persona va o a donde yo me tengo que bajar, esto es allá en Monterrey Pero lo mismo, lo mismo podemos hacer tú y yo, en el consultorio, en la oficina, en la escuela, en el camino, con mis vecinos Cuántas oportunidades tengo yo de ser un factor de influencia en mi ciudad, cuántas oportunidades, cuántas opciones, cuántas maneras de hacerle ver a los demás Que Cristo no es una religión, que Cristo es una relación personal del hombre con su creador Que Cristo es el camino para llegar al Padre y que no hay otro camino para poder hacerlo Cuántas oportunidades de decirle a la gente que no basta con tener una religión, sino que es necesario tener una relación con el Padre Una relación eterna, una relación que inicia aquí en esta vida, pero continúa por toda la eternidad Cuántas oportunidades también se nos han ido de personas que ya no están aquí Y que la mera verdad no tenemos ninguna certeza de en dónde están pasando la eternidad Si en una ausencia total de Dios por toda la eternidad o en un gozo absoluto y total Ahí en la misma presencia de Dios, cuántas, cuántas, cuántas cosas ahí tenemos que considerar Cuánto tenemos que poner en práctica antes de que se nos acabe el tiempo de vida que tenemos tú y yo Yo también te quiero animar para que empecemos a decretar Empecemos a decretar que nuestra ciudad es una ciudad limpia, una ciudad amable, una ciudad bendecida Una ciudad llena del favor y de la gracia de Dios Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que la palabra de Dios corre en abundancia por esta ciudad Que corre por sus calles como ríos, como ríos de agua viva ahí Y que inunda el corazón de todas las personas que la están escuchando Yo reclamo en el nombre de Jesús a mi ciudad, a mi estado, a mi país, para el reino Parece una misión imposible pero todo es posible para Dios y para los que creen en Dios también Para los que confían en Dios y en su palabra En el nombre de Jesús yo reclamo a toda mi familia para ti Papa Dios Reclamo a toda mi familia que no se queda ni uno solo afuera Ni uno solo que por la influencia y la bendición tuya sobre mi vida Esta les alcanza a toda mi tribu Señor A toda mi familia Padre Celestial Mis hijos, mis padres, mis hermanos Padre, mis tíos, primos, sobrinos Señor que hay una capacidad en mi corazón, una bendición en mi corazón y en mi vida Que todos los demás a mi alrededor merecen tener y van a tener en el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesús, puedes abrir tu boca y empezar a declarar todas estas cosas ahí Puedes abrir tu boca y empezar a hablar, empezar a decretar La palabra profética está en tu vida pero si tú no la sueltas Si tú no la liberas pues entonces no sirve de nada Se queda ahí como en un contenedor, como en una presa En donde no tiene flujo, no tiene salida Pues entonces mira te suplico, te suplico en el nombre de Jesús Que levantes tus manos al cielo, cierres tus ojos Dejes de ver a los demás por favor y te veas a ti mismo en tu corazón Y empieces a decretar y a declarar todas estas cosas Abre por favor toca y quiero oír tu voz, quiero oír tu voz Quiero oír tu voz, abre tu boca y empieza a declarar Quiero escucharte, que vas a decirle, que vas a decretar Que vas a establecer, que vas a ordenar A quien vas a reclamar para el reino Donde están, donde están tus, no oigo a nadie, no oigo a nadie Puedes hacer eso por favor Puedes abrir tu boca, a lo mejor alguien, nadie lo ha hecho en su vida Por favor te suplico y te exhorto a que lo empieces a hacer El día de hoy, puedes abrir tu voz, tu boca Puedes dejar salir tu voz y empezar a declarar estas cosas Empieza a declarar la bendición de papá Dios Ahí no solo en tu caminar y en tu vida Sino en la vida de los que están ahí a tu alrededor En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Empieza a decir, quienes son esos que tienes ahí en tu mente Y en tu corazón Esos que necesitan tanto, tanto, tanto La palabra de Dios, que necesitan conocer Tan, necesitan tener un encuentro tan radical Con Dios para que puedas sacudirlos Ahí en sus pensamientos, en sus paradigmas En sus puntos de vista Abre por favor tu boca De veras, es una oportunidad Es una oportunidad Yo no, si no, si no haces aquí ahorita Que estamos en este ambiente de iglesia Pues imagínate por tu cuenta No lo vas a hacer Por favor empieza a decir ahí Yo reclamo, reclamo a mi mamá, a mi papá A mi esposo, a mis hijos En el nombre de Jesús Te doy muchas gracias papá Como con un escudo rodealos de tu favor Y háblales, que tu precioso Espíritu Santo Les hable a su corazón Y les diga y les revele la verdad ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad? En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesús Te doy muchas gracias papito Por toda mi casa Y te pido por esos amigos también Señor Esos compadres que no han querido entender Padre Señor, esos que están tan reacios Señor, parece su corazón como una piedra Señor, pero tu Espíritu Santo El poder de tu amor Señor Tiene esa facultad Señor De convertir esos corazones de roca En unos corazones Señor Sensibles, tiernos, abiertos A recibir tu palabra Señor, te doy muchas gracias papito Te doy muchas gracias Padre Celestial Te doy gracias papá En el nombre de Jesús Te bendigo y te alabo En el nombre de Jesús Te doy gracias Señor Amén y amén y amén y amén Dale un aplauso al Señor Gracias Padre Gracias papá Gracias papá Pueden prender las luces Si me hacen favor Nada más quiero que hagamos una última cosa Antes de retirarnos Por favor voltea Abraza un poquito el que está allá a tu lado Y dile te encargo por favor Que seas un instrumento De poder Un instrumento de amor Ahí en las manos de papá Dios Te lo encargo, te lo encargo Te lo encargo Si no somos tú y yo Entonces ¿Quién? Si no es ahora Entonces ¿Cuándo? Verán Señor Amén, amén ¿Qué vas a hacer? Vas a pasarte toda tu vida diciendo No estamos haciendo bien O vas a empezar a cambiar Ahí lo que tu dicho Los dichos de tu boca Y decir No hombre hoy Hoy estuve Esta semana estuve Maravilloso Le cuento No dejé títere con cabeza Ni uno se me fue muerto Todos se me fueron vivos Amén Amén Un aplauso fuerte a papá Dios Gracias padre Gracias papá Gracias papito Gracias rey Gracias papá Gracias papá La bendición de papito Sobre nuestras vidas Le damos muchas gracias Por tu bendición Sobre todos y cada uno De estos hijitos tuyos Los bendecimos en el nombre De Jesús Te doy Los bendigo en el nombre De Jesús Te doy gracias Señor Por la vida de todos Y cada uno de ellos Vidas de propósito Vidas de destino Señor Gracias padre Por el cumplimiento De tus promesas Sobre todos y cada uno De ellos Señor llenos de salud Señor llenos de prosperidad De abundancia Señor llenos de gloria Tuya padre Te doy gracias Los encomiendo a ti papá Tus ángeles celestiales Guardándolos Protegiéndolos Cuidándolos Ayudándolos En todas las cosas padre Ministrándolos ahí En su vida En su corazón Te damos gracias Por todo esto En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén 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 Dios los bendiga mucho